En este escenario presentamos la calidad internacional de Nano Boy Que contigo no vuelvo, mejor siga su camino amiga Que yo sigo mi vida vacilando y gastando No envía mensaje con tus amigas Que ahora la vida yo me la paso rumbeando Yo nací pa' ser turista y viajar por el mundo entero No nací pa' escuchar berrinche Mucho menos pa' ser bebido de llames Que no quiero nada contigo Sigue, sigue tu camino Que yo sigo con el mío Baby, baby, no me llames Que no quiero nada contigo Sigue, sigue tu camino Que yo sigo con el mío Los panas me llaman Nano, ¿dónde tú estás? Yo le digo, locos Estoy en mi casa, dale bajen pa' acá Que aquí hay rombo y mujeres, mujeres de más Dime qué te pasa que aquí tenemos de más Con lo caro que es privado y a zapatas en tu más El camino pa' mi amor Baby, baby, no me llames Que no quiero nada contigo Sigue, sigue tu camino Que yo sigo con el mío Baby, baby, no me llames Que no quiero nada contigo Sigue, sigue tu camino Que yo sigo con el mío El menor Right to see love Define the music J. Cornelio No, no voy Charitín Custodio con nosotros Gracias por la invitación Agradecido y contento de estar aquí ¿Y tal Charitín Custodio? Dime amor, ¿qué hacer? Desde que subo que venía alguien de Puerto Rico Nada, no dice ella de Puerto Rico Supiste, bebé Que ya que ya yo estoy No voy a decir cansada Porque ya se escucharía un poco raro eso Pero estoy muy acostumbrada A los muchachos de acá en el patio Entonces como tú supiste, ¿verdad? Tú supiste que ya yo me llevo a Charitín Me voy a ver barico, Nene Hermano, cuéntame Oye, súper contento de estar aquí ¿Cómo está la vuelta? La vuelta viene poderosa La vuelta viene con fuerza Y esto es una prueba Porque este programa no viene todo el mundo No, no es posible Este programa solamente viene En lo que estamos muy orientalmente bien Exactamente Entonces ¿Cuál es el tema de pila? El tema que estamos promocionando ahora mismo El tema que estamos promocionando ahora mismo Se llama turista Es un tema que trata de desamor Sabes, cuando tú tienes una pared Y esa pared es tóxica No te deja crecer como un ser humano Así que bye bye, mi amor Que yo soy turista Turista Oye Charitín ¡Ey! Pero eso es mi frase A tuve, Ramón Que yo sabía que por algún lugar vendía Señora En la pista a buscarme Yo siempre digo ¿Está contenta? Yo siempre digo Yo soy Oye, cuando se trata de un chimoteo Cuando se trata de algo Que está en el medio Que no me deja pasar Yo digo Soy turista Cuéntame Ya Charitín es turista también Prepárenla maleta ¿Dónde está? Se va Cuidado con eso Se va Se va Hablamos entonces A nivel de redes sociales ¿Cómo? Nano Voy PR En Instagram Nano Voy PR En Facebook Nano Voy PR En YouTube Nano Voy PR En Twitter En todos lados Nano Voy PR ¿Qué tiempo tiene Nano a nivel de música Metiendo mano? Bueno, en la edad de 12 años Empecé a trabajar como profesional ¿Cuántos años? A la edad de 12 años Ah, a la edad En realidad Escribí mi primera canción A los 7 años de edad Pero yo no sabía escribirme una canción Porque antes yo era poeta Escribía poesía Cositas lindas para las nenas Pero nos fuimos más en el flow De rimas largas Y nos metimos a la música A los 12 años Escribí Empecé a trabajar en la disquera Bright Music Lab Y hemos desarrollado Una carrera exitosa Y he escrito 150 temas Que están en agenda ¿Cuántos temas? 150 por tu lado Hasta el 2019 Venimos para el trabajo Trabajamos primero Para luego enfocarnos En las redes En los canales En la TV Y descansar por 5 o 6 años Como debe ser Tú sabes que Bebo en ti Que eres un joven de esos De los que trabajan Y plantan bien Para luego cosechar algo Que de verdad Tenga Exactamente Es que la música nunca va a morir La música siempre se queda Siempre se queda Lo que hay es que trabajarla Y saber trabajarla Y buscar a la persona correcta Por ahí me están diciendo Que hay un feature Y con un muchacho De acá de Santiago Sí, sí Oye con mi hermanito Cuba Prims Uno de los más duros De Santiago Uno de los más duros Pero sí de los mejores De Es uno de mis amigos Que me ha llegado hoy ¿Cómo se da esa vuelta? ¿Cómo se da ese? Esa vaina Vamos a grabar esto ¿Cómo se dio eso? Pues mira Eso se dio a través De un amigo Que en paz descanse Que en paz descanse Que es Wellington Design Él fue quien Hace que este junte Se haga realidad Bua y yo Nos conocimos En un mall Yo estaba paseando Y me llegaron Mira Estamos aquí ¿Qué es esto? Bua ¿Qué es esto? Desde un momento Hicimos química Él me enseñó un tema Yo le dije Wow bro Ese tema me gusta Él me dijo Móntate ahí Yo le dije Pues dale Envíame Te montaste Inmediatamente Te llevo lejos Mira donde estás No diga que no No diga que no Que mira donde estás Así que Sabe manejar el chamaco Para nosotros es más Que un placer tenerte Este programa Que nosotros La gente lo sabe Le damos muchísimas Oportunidades A los nuevos talentos Porque creemos En los nuevos talentos Hay que dar la oportunidad Para poder demostrar Y qué bueno Que tú estás acá En la República ¿Qué tiempo vas a estar Acá de promoción? Este hasta ahora mismo No hay vuelo Para Puerto Rico Pero hemos decidido Que tú y yo Quedarnos hasta enero Y desarrollar ¿Cómo te han tratado En la República Dominicana? Porque tú sabes Oye el calor Sí Bueno Bueno Yo quiero quedarme aquí Hasta febrero ¿Hasta febrero? Era este enero Pero ya vamos a subirle Un mes más Porque tú sabes Entonces El featuring El nuevo El tema que tienes Con tu hermano Bubba ¿Cómo se llama? Estamos full de todo Estamos full de todo Estás con la gente De nosotros Una pregunta ¿Quién está Apoyando el proyecto? ¿Quién está trabajando? Bastante pregunta Mira Mi equipo es bastante grande Ya que Tengo un equipo En Puerto Rico Y tengo otro equipo Aquí en Dominicana Prácticamente De 12 personas ¿Por qué de 12 personas? Porque Son Una está por otra ciudad Trabajándome algo Otra está por acá Trabajándome algo Y así Pero los que están Siempre conmigo Winton Estrella Francisco Cornelio Rafael Molina Y Bubba Prín Que siempre está conmigo Que es mi hermano No se puede quedar Vamos arriba señores En vivo En este programa Espérate Se me estaba olvidando Mi pieza clave Que sin eso No hay presentación El DJ Más duro Sí Oye Eso no se me puede quedar Sí Recuerden señores Estamos full de todo Ahora mismo señores Nano Nano Dale 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 En vivo Ya llegó el bombón A robarse un show Con su animación El bomboneante llegó Aquí venceros El bomboneante llegó Acaba de llegar el bombón Y vamos a gozar Ya llegó el bombón A robarse un show Con su animación El bomboneante llegó Aquí venceros 30.000 en mi cuello Mente mi muñeca Presidencial Roll El Menar No metemos fecas Ando con los duros Rompe discotecas Viajando el mundo Cruzando fronteras Buscando el esfera Y no son del dragón Soy un busco Viajando en el campo Un par de melón Conexiones mundiales Como la del chavo Cojones bien puestos Como los de Pablo En la calle Yo soy imparable No hay quien me investigue Ni quien me descuadra Estoy frío y hielo Con los federales Amenazas del género internacional Me bajamos con un piquete Que nadie nos llega Con un piquete Que ninguno se nos acerca Locan atrás No vaquen Y para el colmo No copian Y todavía quieren fuerza Pero no manejan Porque estamos full de todo Porque estamos full Porque estamos full de todo Porque estamos full Porque estamos full de todo Porque estamos full Porque estamos full de todo Y es que bae con un piquete Nigga Conmigo usted no puede En esta liga Y es que yo tengo Lo mío a cuarta Estamos full Socio, bota una ferrie Pa' mi dinero Si soy iluminati Carros carotes Y no son bugatti No soy demonio Ni guendo caponi Pero si me entiablo Cabrón no soy fácil Tú entiendes mi estilo Cabrón yo soy fino Tú no puedes conmigo Tú eres barato Es que tú quieres saber Cómo es que yo me busco Los chavos Me desapareco Y no soy judirio chavo Yo tengo lo mío Cualquiera la boca le tapo Yo tengo lo mío por saco Ustedes me ven dando asco Es que son sapos Porque estamos full Porque estamos full de todo 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 Y es que baje con un piquete Nica Conmigo usted no puede en esa liga Y es que yo tengo lo mío a cuarta Estamos full No soy ojo de una ferrita barata De bebida no me hable Porque estamos full De dinero no me hable Porque estamos full De chapeadora no me hable Porque estamos full Full de todo Full de todo Siempre bajamos con la paca Un par de malona Y en la jeepeta Y en la jeepeta Y en la jeepeta Haciendo pila de avería Me busco pila Quieren forzar Quieren forzar Quieren forzar Vuelta a eso DJ Chaney Vuelta a eso Vuelta a eso Carrero Produción Vuelta a eso La campaña Oye Harry Dímelo Bubba Bubusita Vuelta a eso Porque aquí tengo lo mío Porque estamos full Yo tengo lo mío Porque estamos full Porque estamos full De todo Porque estamos full Porque estamos full De todo Estamos full Y es que baje con un piquete Nega Los ricos de no te den Estariega Y es que yo tengo lo mío A cuarta Socio usted una perrita Barada Ya llegó el bombón A robarse un show Con su animación El bomboneante llegó Actívense El bomboneante